Fuera una celebración, como si fuera un cumpleaños. Ah, nos juntamos y vamos a celebrarlo así. No, esto más se dio porque yo siento, y decidí que fuera así, porque yo siento como que esto es una familia para mí, realmente. Y yo espero que cada instante se pueda hacer de esta misma manera y que cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga cada uno siempre y que me los cuide siempre y que volvamos a vernos de nuevo. Tanto tiempo que tenía yo sin vernos. Aunque hay veces que yo, usted sabe, me cojono. Date el traguito, sin el traguito no hay trato. Entonces, de verdad, vamos a brindar después de la oración que le va a hacer el ver. Y agradeciéndole al Señor por todo lo que nos ha dado hoy y por todo lo que nos va a dar mañana. Años más tarde.